Hasta la Ciudad de México se trasladaron los jóvenes Kelly Joana Serrano Pavón, de 29 años, y su primo Davis Andrés Pérez Lazo, de 23 años, con la ilusión de mejorar su calidad de vida luego de aceptar una oferta laboral en el país azteca, sin imaginarse que perderían el contacto con sus familiares en el departamento del Cesar, de donde son oriundos. Los jóvenes partieron con una maleta cargada de sueños el pasado mes de mayo y llegaron hasta su destino. Incluso, estaban laburando y siempre lograban comunicarse con sus familiares. Pero desde el pasado 21 de septiembre, los familiares de ambos viven una pesadilla al no saber nada de ellos. Kelly Joana Serrano Pavón es oriunda del Corregimiento de San José de Oriente, Municipio de La Paz, y Davis Andrés Pérez Lazo, del Corregimiento Nuevo Colón, Jurisdición de Pueblo Bello, desde donde salieron primeramente con destino a Bogotá y posteriormente a México. Los primos se dedicaban a las labores del campo como recoger café u oficios varios en sus municipios de origen. Las fotografías de ambos jóvenes están publicadas en la página web de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México y señalan que fueron vistos por última vez en la colonia Hípico, municipio de Metebec, del Estado de México. Bueno, soy la mamá de Kelly Joana Serrano, vivo aquí en San José Oriente, y soy la prima de David Lazo Pérez. Hoy estoy pidiendo que me ayuden, por favor, que mi hija está desaparecida desde el 21 de septiembre. Está desaparecida, ella estaba en México, estaba trabajando, y de esa fecha no sé nada de mi hija. Quiero que me ayuden por medio de esta comunicación. Pido que me ayuden en oración, que sean ustedes colaborándome, porque no sé nada de ella, no sé nada. Yo quisiera saber dónde se encuentra o quién la tiene, para yo estar segura de la noticia que yo sepa, porque es que yo no sé nada. Y yo quiero que ustedes me ayuden, que me colaboren. Soy una madre desesperada, nadie sabe por lo que yo estoy pasando, solamente Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Necesito de su ayuda, primeramente de Dios, y de ustedes que me ayuden a encontrar a mi hija, que me den una razón, algo, que yo tenga algo, una certeza de que mi hija está bien, y quien la tiene y eso, necesito que me ayuden, de David y Kelly y Johanna Serrano. Necesito, necesito que me colaboren, que me ayuden en oración. Necesito mucha oración, que me ayuden en oración, porque Dios es el que todo lo puede, pero necesito de su ayuda también de ustedes. Y mi número es 310-469-5189. Si alguna razón me tienen o algo que sepan de su paradero, por favor comunicarse a este número. Yo les voy a estar agradeciendo y mi Diosito también les va a agradecer y los va a bendecir muy grandemente. Así que espero su colaboración. Gracias. Explicó que la decisión de los jóvenes de emigrar a ese país fue repentina, incluso sacaron los pasaportes muy rápidos, y enseguida emprendieron el viaje, en el que también se fueron otros amigos, quienes tomaron rumbos diferentes. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.